Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. ¿Qué le dio al pequeño dios del centro gris del abismo? Solo sé que no soy yo a quien duerme. Solo sé que no soy yo a quien duerme. Oye, dime, nena, ¿dónde ves ahora algo en mí que no detestes? No sé que no soy yo a quien duerme. Qué solo y triste voy a estar en este cementerio. Qué calor harás en vos, envidia. No sé que no soy yo a quien duerme. No sé que no soy yo a quien duerme. No sé que no soy yo a quien duerme. No sé que no soy yo a quien duerme. No sé que no soy yo a quien duerme. No sé que no soy yo a quien duerme. No sé que no soy yo a quien duerme. No sé que no soy yo a quien duerme. No sé que no soy yo a quien duerme. No sé que no soy yo a quien duerme. Gracias por ver el video